Muy buenas chicos y bueno, vamos a hablar de Xavi Hernández, un poco de su rueda de prensa ayer tras el empate contra el Galatasaray y también de una bronca que echó al vestuario en el descanso. Xavi Hernández muy enfadado con sus jugadores y con razón. ¡Vamos a ello! Xavi Hernández El Barça salió a caminar, salieron con poca intensidad y sinceramente con una actitud que no se puede consentir. Incluso Eri García lo dejó caer tras el partido, que se habían confiado, que fue un golpe de humildad. Y es algo que no me gusta, es decir, el Barça no está en ninguna situación de nada como para creerse superior a nadie. Estamos todavía en crecimiento, estamos en una transición, estamos en una posición bastante mala en todos los sentidos, por lo cual hemos mejorado, sí. Pero ya por eso no hay que venirse arriba ni creerse mejor que nadie. O sea, la humildad no puede faltar. No puede faltar. Y ayer el Barça subestimó al Galatasaray. Si el Barça hubiese salido desde el minuto uno a jugar como sabe y con la intensidad que sabe, hubiésemos ganado el partido. Estoy convencido, aún así. ¿Hemos merecido ganar? Sí, hemos merecido ganar, pero no se consiguió. Dicen que Xavi Hernández llegó al vestuario y echó una bronca bastante grande, diciendo, esto es Europa. Sería una de sus primeras frases. Esto es Europa. Diciendo, no os relajéis. No es la Champions, pero es Europa. Y aquí hay mucho nivel. Mucho nivel. También pidiendo intensidad. Pidiendo intensidad a los suyos. Pidiendo intensidad a sus jugadores. Y también diciendo, el que no esté para jugar hoy, que lo diga ya. Palabras de Xavi Hernández, que hizo, de hecho, tres cambios al descanso. Tres cambios al descanso. Araujo, Ferran Torres y Nico. Fueron los tres cambios de Xavi Hernández al descanso. No digo que ellos estén señalados, pero bueno, hizo tres cambios. Y yo no creo que hayan sido los cambios lo que funcionó, sinceramente, sino que el equipo ha puesto ganas. Ha puesto intensidad. Y le hicieron caso a Xavi Hernández. Segundo tiempo, el Barça mejoró. El Barça puso muchas más ganas, más intensidad, corrimos más. Generamos mucho más fútbol, más ocasiones de gol. No llegó el gol. No llegó. Pero pues, que esto es lo que pasa cuando tiras 45 minutos. Es que los partidos son 90 minutos. Yo no me conformo con 45 minutos con ganas, ¿no, amigos? Hay que poner 90 minutos, repito. El Barça no está para jugar así. El Barça no está como para no tener humildad y subestimar a los rivales. Ayer la primera parte es mala. La segunda tampoco es espectacular, pero sí que por lo menos es un Barça que ponía ganas, ¿no? Por lo cual entiendo perfectamente esto y me creo al 100% la bronca de Xavi al vestuario. Porque de hecho ya se dio un cambio de mentalidad, un cambio de actitud en el segundo tiempo increíble. Ya se notó. Pero es que es normal. Es que Xavi ha visto el partido que todos hemos visto. Que todos hemos visto. Y vio que había que poner ganas y había que echar una bronca. Y me parece genial. Me parece genial. Que no se duerman. Que no se relajen. Que no se relajen. Y el que no esté para jugar, o no quiera jugar, o no quiera correr, que lo diga. Y al banquillo. Es que es así. Es que es así. El Barça por encima de todo. El Barça por encima de cualquier jugador. Sea el que sea. El que no ponga ganas. A su casa no hay más aquí. No estamos para jueguecitos, ni para que venga nadie a relajarse. Así que parece que esto les vendrá bien, porque les vino bien en el descanso. Y aparte ellos, como golpe moral, como golpe de humildad, también muy bien. O sea, no hay que sentirse superiores nunca. Hay que tener máximo respeto siempre. Ayer el Barça, si sale como tiene que salir, yo creo que el Barça podría haber goleado. Y lo sigo pensando. De hecho, ayer jugando como hemos jugado, merecimos ganar. Porque evidentemente el Barça mereció ganar. Está claro. Aunque sea 1-0. Pero vamos, esto... Y dijo ayer, por ejemplo, Xavi Hernández, creo, que siendo justos teníamos que haber ganado. Al menos por 1-0. Pero hay que darle todo el mérito al Galatasaray. Es una pena porque hemos hecho muchos méritos y aunque no hemos estado tan fluidos como en otros días, debíamos ganar. Eso sí, dice que no está preocupado. Tampoco es verdad que hay que poner aquí las alarmas. Si, madre mía, un empate... No ha pasado nada tampoco, es un empate. Es malo, está claro. Pero a ver, que tampoco... Es un drama, ¿eh? Y es el fin del mundo. Sí, dice que tiene malas sensaciones. Que las sensaciones son malas y que no le gustó. Y dice, nos ha faltado atacar mejor. El último pase. Si abres el marcador, todo cambia. Y eso lo he vivido como jugador. Cuando estás espeso, te cuesta más. Pero son cosas que pasan y aunque no es buen resultado, tampoco es tan negativo. Es un combate nulo. Palabras de Xavi Hernández que al final fue un poco lo que yo os dije. Si se abría el marcador, si se abría la lata, el Barça ayer lo tenía todo para golear. Todo. Lo que pasa es que ellos se encerraron, el Barça no fue capaz, el Barça fueron pasando los minutos, creo que no hemos sabido leer el partido, creo que no hubo paciencia. Y eso fue lo que nos marcó. Que se pusieron nerviosos y al final, pues bueno. Luego, por supuesto, halagos para Iñaki Peña que dice que la idea sigue siendo la misma. Que se vaya cedido, pero que vuelva y que juegue en el Barcelona. Ayer la verdad es que hace un partidazo y demuestra que, en fin, que tiene nivel. Que tiene nivel. Dice además que ha faltado un poco de intensidad y eso es lo que no le gusta. Eso a mí me parece lo más grave de ayer. Porque tú puedes jugar bien o puedes jugar mal o puedes disparar 80 veces y no meter ni un solo gol. Eso al final, pues son cosas que en otro partido entrarán. Siempre os digo lo mismo. Cuando el Barcelona pierde, empata, por ejemplo, contra el Nápoles. Un Barça que jugó bien, un Barça que tuvo muchas ocasiones gol, pero que no ganamos, que empatamos. Ese día os dije, yo estoy contento. No me preocupa no haber marcado goles porque hemos generado ocasiones de gol. Cuando tú generas ocasiones de gol, cuando tú pones ganas y pones intensidad, ya llegarán los resultados. Ayer, cuando la primera parte salen relajados, echando la siesta y sin poner ganas ni intensidad, es lo que me preocupa. Es lo que me preocupa. Esa relajación sin sentido. Porque, repito, el Barça no está ahora mismo en situación de relajarse nada. Hemos mejorado. Tenemos muy buena dinámica. Sin ninguna duda. Venimos de golear muchos partidos. Es cierto. Es cierto. Pero de ahí a ya que se crean algunos de que aquí se ganan los partidos caminando, no. No. Hay que salir contra el Galatasaray igual que saliste contra el Nápoles o contra el Atlético de Madrid. Hay que salir como lo que es. Una final. Una final. Hay que dejar ya de mirar los nombres de si este equipo es mejor que el otro. Todos los equipos tienes que salir a ganar desde el minuto uno. Y ayer era día para eso. Para ganar, para sentenciar, porque es un calendario muy apretado y solamente hay tres días de margen entre el Galatasaray y el Real Madrid. Tres días de margen en esos dos partidos. Va a ser muy complicado. Y ahora hay que ir a Turquía a darlo todo. Sigo pensando que ganaremos y que pasaremos la eliminatoria porque el Barça es superior. Esto es evidente. Si no ganamos al Galatasaray, si quedamos eliminados es un fracaso porque somos un equipo muy superior al Galatasaray. Esto es evidente. Por plantilla, por juego y por todo. Y por todo. Pero ayer espero que sirva de lección y que muchos jugadores repito incluso reconocidos por Eric García tras el partido no se duerman y no se vuelvan a relajar en todo lo que queda de temporada. Y espero que la bronca de Xavi Hernández les haya servido de mucho. De que esto es el Barça, de que cero relajaciones y cero siestas respeto a todos los equipos y a correr. Y el que no quiera correr o el que no tenga ganas que lo diga y fuera. Es que es así. Es que es así. Así que bien por Xavi Hernández por llamar la atención. Hubo reacción que esto también es importante. El equipo reaccionó pero no fue suficiente. No lo fue. En fin, hasta aquí esta noticia. Hasta aquí la bronca de Xavi Hernández al vestuario en el descanso. Funcionó pero no fue suficiente luego para ganar este partido. Y bueno, sus mejores frases de rueda de prensa. En fin, ¿qué os ha parecido? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. ¡Gracias por ver el vídeo!